Yo, tracen el beat, rimar, es la consonancia o asonancia de dos o más versos El regador, composición en versos Para mi rap es normal cuando digo cualquier rima Rimas que combinan con el sonido de la pista Soy el que se aplica y abusa de ella Dejando el calento en alto y volviéndome leyenda Muchachos aprendan que esta rima es fuerte No subestimes al tipo moreno tranquilo, più salente Dejarte el coeficiente potente, de la vida un sobreviviente Así que el mío pendiente es que la zona sigue caliente Acente, de gente, no inventes, jodeme, no intenten Venceme conmigo, no cuelden, el cómic forever Mi barrio, mi mente, mi rima, cuarente, un peligro latente Seguiré haciendo rap cada vez que cree en rima Que me suban el autoestima y me llenen la adrenalina Cada vez que yo estén tarima, viendo sus manos arriba Y aportando la ideología que canta este fucking wheeler La cuestión no es rima, una palabra pega Para poder demostrar que rapeas de verdad No te me engañes rela, y escribe tu realidad Enséñame a demostrar que tu lirica es verdad Rimas, hacer rimar una palabra con la voz Llevando siempre en el mismo sentido Hey yo, hay tantos líderes soñando con el Everest Ignorando que la fama solo crea interés Que el interés te lo lleva hasta la cúpides Pone sus canciones frágiles, repletas de estúpides Yo pongo el puño en alto por aquel poeta Que votó su libreta, repleta de letras huecas Que entendió que si no escribió con trascendencia No perdió todo, pero solo obtuvo la experiencia De no plasmar en papeles pensamientos eráticos De que no es bueno descender al ático por láticos Y tratar de meter con temas a la superficie Que tienen demasiado ocio entre sus malos párrafos Acepta, la verdad que es la palabra viva Solo Cristo en tu corazón sanará tus heridas Te lo dice uno que drenaba el odio en la libreta Hasta que entendió que el amor es el corazón de un poeta Rimar, componer en verso, ser una sola voz asomante y componante Siempre me mantengo under, imparable Como los oklahoma thunder de Durán Me pregunto dónde están Los que hablan mucho bajo tierra duermen como entenderán Fieles a la calle como unos pocos quedan Si no los matan se venden por tres monedas Sé lo que pasa con estas escuelas nuevas No saben mantener su esencia Fieles a la calle y ruedan Espero que puedan quemarse entre el fuego de mis palabras Y si tengo algún respeto es porque sé cómo se labra Propomo una meta y saltaré para obtenerla Como The Gold la cabra Difusos y el rapper perro su pose es a un labra Sonando lacra A pesar de tanto payaso sojete Voy a arremescerle hasta en los chakras ¿Cuál es la diferencia entre poppy y un chiste Que se maquilla al salir al escenario? Hacen el mismo papel de idiota Solo que poppy vivió de su gracia Y cambió tú por su ignorancia Que el grupo tendrá su salario Soca Verso Conjunto de palabras o palabras Que constituyen una unidad métrica Llamada verso Música arteria para gente seria Somos los mismos de siempre Representando a la miseria Para los contrarios que hablan de nosotros Glacera Soy pequeño pero peligroso como las bacterias Destruyendo tus arterias En vez de cogerte con condón Me voy a tener que poner una media Por si acaso una epidemia La calle fue mi academia Para todo el que me critique mi música Cuando lo escucha Le da el poder miseria Causa mi historia Porque cuento lo que pasa Y ocurre en esta humilde trayectoria Escribo en contra De los artistas de mentira Porque el mundo gira Y muchas almas viran Soy como la momia Cuando te despidas Conpiran y hasta te tiran Parajitas repetidas Aparecen en esta sociedad Loca y pervertida Hay muchos caminos Pero Dios Es la única salida Y aunque no me creas Desde donde él esté Él nos cuida En conclusión Nosotros Si sabemos rimar Escribo en contra Gracias.